Si la muerte se sacará de pura, de valentía. Si la muerte se sacará de pura, de valentía. Si la muerte se sacará de pura, de valentía. Si la muerte se sacará de pura. Si la muerte se sacará de pura, de valentía. Si la muerte se sacará de pura, de valentía. Si la muerte se sacará de pura. 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 de tu cara, ay, yo le voy a subir el cielo, ay, me voy a caer la cara. Ay, tú me has dicho que te amas, yo me he 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 dicho que te am Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.